Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección, guisada y sediento Lo mismo que ver una humana sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vuelta, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me da paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo Cada minuto Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Muy bella Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla Estás dudando yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love que te dé My love que te dé Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte No paro de pensarte No paro de pensarte Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Si tú te vas Si tú te vas Se muere el amor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llegue el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Si no hay mucho Tú eres mi música Eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua Que me ahoga la melancolía Si no hay noche y daddy Yankee te tejeron Esta melodía Convertida en poesía, bebé Para que goce y vacile tu bebé Romanticos pero le metemos brutal Más que serés No, 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 no Por ti me la paso imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Y por siempre te amas Por siempre te amas Y por siempre me sunta Por si me salta Por siempre te amé So I just want more More, muito, mas More, much More pieces More chances To get late More chances To make it And get paid All the money I made Walking these rails They don't try They just see And get failed More pieces More chances To get late ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!